El personaje si ha tenido juegos en consolas de Nintendo, en total 3 hasta la fecha, de ese lado no habría problemas, ¿cierto? Bueno en verdad si. Y es que ya hay una representación de Square Enix en el pase, Sephiroth, lo que... Si, si, envejeció terrible, iniciemos con esto. Pues, salió hace poco la presentación del último personaje de Smash, y pues, bueno, haré un pequeño análisis a la presentación y una opinión de este. El directo inicia con una bonita introducción que muestra los personajes actuales del roster y DLC para justo después ir con Sakura y, para mostrarnos los trajes MIRI. Y por último, voy a mostrar a los cóctumes de Nintendo, pero bueno, solo es un poco más. Bienvenidos. Primero se mostraron dos de Splatoon y a decir verdad, llegaron un poco tarde, pero bueno. Aunque el tercero... vaya. El tipo del Doom. Este si no lo veía venir, y bueno, al menos tiene una representación en el juego, aunque algo raro es que solo hubieran tres trajes nada más Luego de eso, vino un lindo mensaje de Sakurai, describiendo cómo fue hacer el juego y el desarrollo Para que justo después inicie la presentación del último luchador これからご紹介します こちらをご覧ください ¡Suscríbete al canal! Con este trailer, cuando se mostraron los luchadores como trofeos yo creí que era Kabu, el jefe final de Brawl Ya saben, por el emisario subespacial y todo eso Pero después con la llama, realmente no sabía qué pensar Pero lo siguen simplemente me dejó sin palabras Mickey Mouse para Smash no puede ser Sora Recuerdo que unos días antes un Lee decía que sería un personaje, Lee que por cierto cité Justo después, Sakurai empezó a hablar de Kingdom Hearts, y que puedo decir, ya me dieron ganas de probarlo Y luego muestra cómo será, y de lo poco mostrado, podemos sacar la conclusión de que será un personaje algo Interesante Yo lo describiría como un Jigglypuff con espada, los ataques del héroe, y los combos de Bayonetta Realmente el personaje sí me está convenciendo bastante Y esas referencias a los trajes de sus juegos no estaban nada mal También el escenario está muy lindo, y el banner completo fue algo bastante épico Y al final, Sakurai se despidió de nosotros, para mostrar de nuevo el trailer Bien, ya resumida presentación Ahora qué opino de este personaje, me gustó Pues sí Sí, me hubiera gustado ver a Crash, pero esto no es razón para despreciar a Sakurai, ni a la elección del personaje Como dije en mi video, Sora si cumplía con los requerimientos, de haber tenido juegos en consolas Ed, ni entiendo Y de ser una franquicia muy reconocida Aunque no he jugado su juego, pero pienso hacerlo A algunos les parecerá una inclusión sin gracia, pero si lo pensamos bien, esto es algo más grande Disney está básicamente representado en Smash, y considerando lo difícil que es llegar a un acuerdo con ellos Es algo muy sorprendente, pero la principal razón por la que lo metieron lo explica Sakurai Y es que, Sora fue el verdadero ganador del Smash Fighter Balut de Smash 4 Era literalmente el personaje más pedido actualmente y más aclamado, así que su inclusión es entendible Algo que he visto demasiado en la comunidad, es la gente diciendo que no les gustó el personaje Y bueno, si no les gustó está bastante bien, pero hay algunos que le tiran arena a Sakura y solo por eso Y a decir verdad, esto ya es exagerar, si a ti no te gustó, está bien, cada quien puede tener su propia opinión Pero por favor, no te pongas a maldecir a Sakura y solo porque no pusieron al personaje que tú querías Por estas cosas, dicen que nuestra comunidad es tóxica Pero bueno, eso sería todo, si, un poco corta mi opinión, pero es lo único que tengo que decir para ser honesto Gracias por haber visto el video, y antes de acabarlo, me gustaría agradecerles por los 63 suscriptores Muchas gracias en serio Virun, sin más que decir nos vemos Hasta la próxima Virun, sin más que decir nos vemos